Amigos, y ya dándole continuidad a todo lo que estaremos viendo en exclusiva en la próxima semana en esta de la novela favorita, Vivir de Amor. En esta parte, pues, estaremos viendo el momento donde Sebastián le estará confirmando a José Emilio que la empresa, pues, está al borde de la quiebra. Y esto, pues, por el simple hecho de todas las transacciones ilícitas que ha hecho Misael en conjunto con su madre Mónica. Sucede que José Emilio quedará totalmente frustrado con dicha noticia y este, pues, no perderá el tiempo e irá en búsqueda de Misael para enfrentarlo, ya que José Emilio sabe con exactitud de que si la empresa está en dicha posición se debe a todas las actividades negativas cometidas por Misael. Y en exclusiva estaremos viendo por fin de que Brian, pues, será condenado. No obstante, estaremos viendo de que el mismo será interrogado y es precisamente en ese momento donde Brian estará confirmándole a las autoridades quienes fueron sus cómplices. Así que sin más preámbulo, te invito a que te suscribas y nos dejes tus likes. Y de paso, me dejes un comentario si te gustaría en el próximo avance que nosotros te saludemos. Así que déjanos tu comentario aquí y especificándonos de dónde nos está viendo. Así que no te lo pierdas.